Martes de carnaval, miércoles de semisal Vientos, nubes, cielos cambiantes Ráfagas de canciones Hoy quiero pedirte perdón Porque no estaba a la altura Y nunca fue mi intención Romperte en dos o tres Se me olvida Va a decirte lo feliz que me haces Que tú me quieras Y que a pesar de lo que creas No he dejado de pensar De ese día que te conocí Martes de carnaval Miércoles de semisal Vientos, nubes, cielos cambiantes No he dejado de pensar No he dejado de pensar Yo creo que todo el mundo